Hola, ¿qué tal? El día de hoy te comento sobre Twitter Spaces o estas salas de audio que Twitter ha estado desarrollando e incorporando poco a poco a la plataforma durante los últimos meses. Puedes acceder a estas pulsando aquí en este ícono en la parte inferior. Aquí encontramos salas con todo tipo de temas. Puedes unirte a cualquiera de estas o puedes pulsar aquí en este ícono para crear tu propia sala de audio. Titula tu espacio, agrega los temas, puedes seleccionar grabar esta sala de audio. Acá tenemos algunos puntos importantes a recordar. Los espacios son públicos, las cuentas que has bloqueado no podrán unirse, sin embargo si la persona a la cual bloqueaste no está ingresada en su cuenta puede escuchar tu espacio. Puedes agregar hasta 10 participantes para que tomen la palabra cuando ellos así te lo pidan. Tu espacio, tus reglas. Como anfitrión tú puedes silenciar, puedes cambiar al participante y puedes remover invitados. Ok, en este momento no vamos a crear una sala de audio, vamos a unirnos a cualquiera de estas. Hay salas con todo tipo de temas, vamos a ver. ¿Cómo ser un creador de contenido? Pregúntame lo que quieras. Ok, vamos a unirnos a esta sala de audio, a este Twitter Space. Conectando en la parte superior tenemos estos tres puntitos para reportar este espacio, la X para salirnos. Aquí este ícono nos indica que la persona, el anfitrión está grabando esta sala de audio. Tenemos aquí a las personas que están participando en estos momentos y a los oyentes. Vamos a pulsar aquí para comenzar a escuchar. Escuchemos, ¿ok? Nota aclaratoria. Espacios grabados. Solo las personas que están hablando son grabadas. La grabación es pública, así que cualquiera puede contestar a esto. Escucha la grabación antes de que expire después de 30 días. También puedes compartirla en un tuit. Ok. Ok. Lo que este hombre acaba de decir, les voy a traducir. Dijo, no sé qué onda. Pero bueno, vamos a explorar aquí algunas de las opciones que tenemos. En la esquina inferior izquierda tenemos el ícono del micrófono para solicitar o pedir la palabra. Aquí tenemos una lista de los participantes. Tenemos al anfitrión, cuatro participantes que están hablando en estos momentos y a los oyentes, 22 personas incluyéndome. Tienes una barra de búsqueda para buscar a los participantes o a los grupos que están aquí en este space. Contamos aquí con algunas reacciones y también tenemos la opción para compartir esta sala de audio. Puedes invitar a tus amigos vía mensaje directo, copiar el enlace o hacer un tweet. Ok. Yo no haré eso en estos momentos, así que lo borro. Ok. ¿Puedes navegar twitter de una forma regular mientras escuchas la discusión en este twitter space? El anfitrión se acaba de despedir. Twitter nos pregunta si tuvimos alguna falla técnica. Todo bien. 15 de febrero 2022. ¿Cómo convertirse en un creador de contenido? Pregúntame lo que quieras. Y aquí tenemos la opción para escuchar la grabación. Así que cuéntame aquí en la sección de comentarios qué te parece este concepto. ¿Te has unido a twitter spaces o nunca lo has utilizado? ¿Piensas hacerlo en un futuro? De hecho yo ya había hecho un video hablando sobre este tema hace algunos meses. Cuéntame tu experiencia con twitter spaces. Bye. Música Música ¡Suscríbete!